Pero también ocurre esto, vamos a ver la otra cara de la moneda. El martes, recordarán, llovió muy fuerte en la Ciudad de México, el martes que además tuvimos sismos, y hay servidores públicos así. Este es un policía de tránsito en los carriles centrales de Periférico, a la altura de Polanco. Veámoslo. ¡Oficial! ¡Ya está dentro del agua! ¡Ayudando a la gente a que circule para que vea que no está muy hondo, que se puede circular y que no se haga tráfico! ¿Y cómo se siente? ¡Feliz, contento! ¿Y eso por qué? Porque estoy trabajando, soy policía de tránsito y ayudo a la gente. ¡Excelente, bien, oficial! ¡Gracias! ¡Excelente, bien, oficial! Le gritan a este policía que se llama Daniel Antonio Salmerón, 31 años. Hoy habló con Imagen Noticias aquí al mediodía. Ese es mi trabajo, lo amo, lo adoro. Es mi vocación servir a la gente y vamos a seguir con todo, no importando la adversidad que se encuentre. Si uno trabaja en lo que ama y lo que le gusta, no es un trabajo, simplemente está realizando lo que le gusta. Aquí la cuestión es relajarse, tomarlo todo de buena cara y no estresarse, simplemente tomar las cosas tranquilamente. ¡Gracias! ¡Gracias!